MISTERIO 51 Muy apasionada del ser humano, por llamarlo de alguna manera Y que nos viene a hablar un poquito de todo Vamos a hacer una charla abierta Y poco a poco iremos haciendo más cosas Así que Belén Hernández, buenos días, buenas tardes y buenas noches Bienvenida a MISTERIO 51 Encantada de estar en MISTERIO 51, David Bueno, lo primero, ¿qué tal? Estamos ya en 2024, aunque llevamos hablando desde 2023 Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo han ido un poco esa entrada de año y estas cuestiones? Bueno, pues la entrada de año con muchos proyectos Que estaban abiertos ya en el 23 Y que poco a poco van tomando forma, tomando cuerpo Y haciéndose reales Que es lo que más importa Bien, ¿no? Entonces, bueno, poquito a poco, ¿no? Haciendo camino como se suele decir Bueno, pues ya sabes a qué nos dedicamos un poquito aquí en MISTERIO 51 Un poco de realidad, un poco de ficción Un poco de historia, antropología El querer aprender cada día un poco más Y con los tiempos que nos está tocando vivir Yo creo que cada vez todo está más... La verdad es que está más sucio un poquito en general, ¿no? Cómo está la sociedad, cómo están un poquito... Casi las cuestiones, ¿no? Que nos hacen levantarnos cada día, ¿no? El trabajo, la salud... Bueno, de eso lo haremos un poquito más adelante ¿Cuántos años llevas escribiendo? Pues exactamente Comencé a escribir Pues es que puedo decir el año justo En el año 2009 Siempre había escrito O sea, siempre había tenido Una debilidad y una inclinación por la literatura Pero a nivel... Voy a denominarlo profesional O con dedicación plena En el 2009 Bueno, y los temas principales Yo sé que te gusta mucho la poesía Pero me imagino que como escritora Habrás hecho casi de todo, ¿no? Sí, sí De hecho, al principio Cuando comencé a escribir Pues me dedicaba más a escribir relatos cortos Solamente que enseguida me di cuenta De que evidentemente Rozaban más la prosa poética Por la forma de expresarme Por la carga de metáforas Que siempre he utilizado Y poco a poco Sin ni siquiera proponérmelo Pues me vi Me vi atrapada en la poesía Y aún así, de todas formas Siempre escribo simultáneamente Género narrativo Y verso De hecho, el primer libro que escribí Con el que me autoproclamo escritora Por así decirlo En el que me bauticé Fue una novela Una novela además autobiográfica Y yo creo que La primera fuente de inspiración Que tenemos las personas Con una inclinación natural A la escritura Es nuestra vida O sea, es imposible negarlo Tarde o temprano Acaba saliendo Curiosamente Lo que luego sí que quise fue Alejarme completamente De esa vinculación tan del yo Porque hubo un momento Que entrase todo el mundo Que la gente cuando leyese mis versos Lo primero No dijera Lo que mucha gente alega Cuando le hablas de poesía Porque la gente muchas veces te dice No, a mí no me gusta la poesía Porque no la entiendo Porque no la entiendo Entonces En ese Objetivo Por así decirlo Comunicativo Que tenemos los escritores Me da igual el género Consideré que era un fracaso Que alguien te diga Que no lee Un determinado libro O un determinado género Porque no lo entiende Entonces dije Hay que hacer una poesía Donde la gente se encuentre A sí misma Que le sirva como Como un espejo Porque luego evidentemente Muchos lectores me dicen Qué bien me ha hecho leerte Porque Todo lo que dices Es lo que yo siento Dice Pero como yo no lo sé expresar Dice Pues muchas veces me lo callo Dice Pero reconforta El abrir un libro Y ver que Que tú has sabido plasmar Lo que otros sentimos Entonces por eso quise Salir de un yo Individualista Para colectivizar la poesía Sí Es que es justo Lo que yo te iba a preguntar Un poquito Porque la poesía Yo creo que es el concepto Este quizás En el colegio Que se nos da De la poesía Como una retayla Pesada y cansina De Como de ñoñería Y no tiene por qué ser así Yo creo que la poesía Es otra cosa No tiene que ser todo en prosa O todo así O asá Que sí que es cierto Que hay ciertas lecturas Que recomiendan Por desgracia En los colegios Que son auténticamente Infumables E incomprensibles Quizás ahí está el problema En cómo se enseñan las cosas No que la poesía En sí sea un problema Bueno Creo que Tienes razón Creo que la poesía Es otra cosa Pero eso le pasa mucho También a los escritores Que son amantes del ensayo Que hay que reconocer Que un ensayo Es infumable Si no te gusta Ese asunto Y eres un conocedor Ávido De la cuestión que sea Un ensayo Puede ser muy duro De leer No es casi Como una tesis Es algo muy Muy duro De masticar Y al final Terminan todos Haciendo algo novelado Metiendo un poquito Una historia Y que sea El lector El que Termine dando forma Con esas imágenes Mentales Que nos creamos Viajando a través De esas líneas Pues El lector Tiene que terminar Dando forma A esa historia Pero La poesía No es quizás Una expresión ¿Cómo decirlo? Individual Y emocional De cada uno Cuando estamos Posando nuestros Ojos En esas líneas Por supuesto Por supuesto Que es un Voy a denominarlo Un ejercicio Intimista Evidentemente Pero Yo insisto Que me parece Muy triste Esos Autores Además Es que Que creen Que se Enaltecen A sí mismos Si son Inteligibles Y A mí Eso me parece Es que Me parece Absurdo Sinceramente Porque Si escribes Es para Comunicar Si escribes Es para Compartir Y muchas veces A mí me vino A la memoria Que escuché Ahora mismo No te puedo decir Exactamente El nombre Del autor Que le estaban Haciendo una entrevista Y le preguntaban Que Él ¿Por qué escribía? Y Respondió Que Para acompañar A los lectores Para hacerles Compañía Porque Efectivamente Tú coges Un buen libro Y te sientes Acompañado Y yo me hice Esa misma pregunta Y dije Pues Lo siento Pero te voy a Te voy a coger Esa respuesta Pero te la voy a dar Una vuelta Como si fuese Un calcetín Porque lo que yo siento Cuando escribo Es todo lo contrario Yo escribo Para sentirme Acompañada Por los lectores Y luego pensé ¿Será egoísta? No, no es egoísmo Es El reconocer Mi soledad Y entonces Cuando yo comparto Mis poemas A través de las redes O mediante los libros Y se acercan los lectores Y comentan Y les puede gustar más O gustar menos O incluso Interpretar de alguna Forma diferente Pero cuando se acercan A mí Además yo por ejemplo Vivo en una ciudad Relativamente pequeña Y hay gente Que me para por la calle Cuando Después de haber leído Mis obras Y a mí me hace Mucha ilusión Y es que me siento Muy acompañada Cuando se me acerca Un lector Entonces Yo escribo Para sentir La compañía De los lectores Entonces Evidentemente Si no me entienden O si mi forma De expresar Mis sentimientos Es tan abstracta Tan confusa O Me voy a atrever A decir Casi tan mediocre Porque Tienes algo Que no se puede comprender Realmente No No lleva Y la poesía Te tiene que tocar Una fibra Si esa fibra No la tocas No No ha existido Esa conexión Ese flujo De electrones Sentimentales Y emocionales Que es la poesía Si que es cierto Si que es cierto Que a veces Coges el libro De algún personaje Muy importante Del mundo De la literatura Lo lees Y dices Uff ¿Será problema mío? Porque este señor O señora Es súper famoso Vende no sé cuántos libros Y a mí me ha dejado seco O sea Entonces claro Dices ¿Cuál es el problema? Y al final Terminas creyendo Que el problema Es tuyo como lector Efectivamente Y en esto que comentas Incluso si te das cuenta Es como establecer Un sistema De Casi de castas Sí Dentro de la literatura Porque parece que La poesía Es como el género Más elitista Más intelectual Más elitista Entonces Es Levantar un muro Entonces Cuanto menos Me comprenda Mejor soy Pues Insisto Para mí no Y si coges un libro Y lo primero No lo entiendes O lo segundo Dices ¡Maldita mío! Que ladrillo O Una vez lo has leído Te quedas Como estabas Pues entonces Es un libro Que no merecía la pena Que callas en tus manos Sí Y es que además Yo creo que La imagen del escritor Amargado Es como La señora de los gatos ¿No? En las películas ¿No? O sea El escritor Que tiene que estar Imbuido En un Mar de libros En su casa ¿No? Casi viviendo Al margen El esnovismo Estereotipado Yo creo que eso Ya ha pasado a la historia ¿No? Y vivimos en una época En la que si No sales a la calle Yo he escuchado Un día Explicar A ver si soy capaz De decirlo A Javier Sierra Decir que es incapaz De dar profundidad A una historia Sin tener que viajar Imbuirse Preguntar Hablar Conocer Ver Palpar Tocar Entonces al final Quizás Eso es lo que va a dar vida A un personaje A una novela A una historia A lo que sea ¿No? Que quieras plasmar En unas líneas Entonces eso ya de Alcanzar cierto nivel Y ya ser Pues eso Es ya Yo creo que terminan Algunos escribiendo Para cuatro ¿No? Para sus cuatro De siempre Y ya de ahí No los mueves Bueno yo no creo que sea El caso de una Escritura como tú Que tienes cinco libros Más o menos Publicados Uno nuevo En camino Bueno cuéntanos un poco Tú Qué tienes Sobre qué hablas Qué nos cuentas Un poco En cuanto a Todos los anteriores ¿O quieres que me Entra en el nuevo? En lo que A ti más te guste Lo que tú quieras Hacernos llegar Bueno Pues Antes os he dicho Que el primer libro Que escribí Fue una novela Autobiográfica Pues Esa La escribí En el 2009 Solamente Que hasta El 2022 No salió a la luz O sea que Esa novela Ha estado guardada Muchísimo tiempo En el cajón Nunca tuve claro Si quería Compartirla Porque es muy Es muy personal Es muy Muy íntima Y al final Pues Hace escasamente Un año Año y medio Fue cuando Por fin salió a la luz Hay momentos En los que me he alegrado De que fuese así Otros Incluso Soy sincera Digo ¿Quién me mandaría A mí Publicar esta novela? Porque claro Son Son momentos Muy difíciles Que yo Dejo plasmados En En el libro Y cada vez Que hay una presentación O hacemos Un Algún acto Alguna lectura En vivo Con la editorial Pues Quieras que no Es volver Otra vez A ese pasado Y Aunque yo Soy Evidentemente La protagonista De ayer Y de hoy Pues a mí Me Me supone Una carga Emocional Muy fuerte Además No me gusta Soy una persona Que no me gusta Quedarme Anclada En el En el pasado A nivel Incluso Psicológico Por así decirlo Que diría Que como Paciente Sería un Vamos Un quebradero De cabeza Para un especialista Porque En la psicología Siempre se empeñan En ir para atrás En buscar Un origen Bueno Pues yo sinceramente Creo que en el fondo Todo el mundo Sabemos cuál es el origen De nuestros males De nuestras tristezas Nuestras angustias Miedos Y lo que necesitamos Salir Es dejarlo atrás O sea Eso hay que tomarlo Como una comida Que La ingerimos La digerimos A veces Somos rumiantes De nuestros propios Sufrimientos Pero cuando ya Ha pasado Ese bolo sentimental Tenemos que dejarlo Y tenemos que seguir avanzando O sea No tenemos que Que estar siempre condenados A arrastrar El pasado Con nosotros Y por eso Es un libro Que a mí me Me cuesta Emocionalmente Me cuesta mucho Pero El primero Que salió a la luz Fue Bueno A mí me gustan Los títulos largos Sinceramente Se titula Breve antología Para el siglo XXI Y bueno Pues es Una colección De Prosa poética Algunos poemas Que la fui Escribiendo Sin intención De componer Con el libro Solamente Solamente Que bueno Llegó un momento En el que dije Voy a registrarlo Tal Entonces bueno Los seleccioné Ahí se quedaron Y Y cuando menos Me lo esperaba Pues una editorial Se interesó Se interesó Por ellos Y ese fue El primer libro Que salió a la luz Y además fue No hace tanto Es que no hace tanto Parece que hace un siglo Pero no Fue en el 2019 O sea que Bueno Es que ha pasado Una pandemia Entre medias Y parece que ha arrasado Con todo Totalmente Es como el año cero De la nueva historia De la nueva era Pandémica Pero sí Fue en el 2019 Y yo siempre digo Que es un libro Que a mí me A mí me salvo Porque Bueno Yo siempre soy muy sincera Estaba pasando Unos momentos Muy Malos Estaba bastante aislada De lo que es Todo el mundo Todo el mundo exterior Y fue Pues Voy a denominarlo Como esos milagritos Que la vida Te pone en el camino No Yo no me comunicaba Con mucha gente Solamente A través del ordenador Pues hacían Mis cosas Y Cuando vi Que había una editorial Que solicitaba Manuscritos nuevos Pues No sé Por qué En ese estado En el que me encontraba Tuve Tuve la luz De decir Bueno Podría mandar algo Igual que mandé Ese manuscrito El de De la antología Para el siglo XXI Habría podido ser Otro cualquiera Solamente que bueno El azar Quiso que fuese ese Y Desde que a mí Me comunicaron Que querían publicarlo Que además Les costó muchísimo Comunicarse conmigo Porque ya os comento Que Yo estaba muy aislada Del mundo exterior Entonces Por más que me sonaba El teléfono No contestaba Y basta Que fuese un número extraño Para que menos aún Y así pasaron dos semanas Intentando la editorial Contrastar conmigo Hasta que ya Me escribieron el email Y me dijeron ¿Qué pasa? Que No No es posible Que hay una comunicación Con usted Y en ese momento Y en ese momento Los libros Me salvaron Me salvaron O sea Fue como Una cuerda Que me tiró Me lanzó el destino Y yo También puse De mi lado Y me agarré A ella Y a partir De mi antología Para el siglo XXI Pues mi vida Sí que ha cambiado Muchísimo Entonces es un libro Que yo le quiero Con locura Bueno pues Un poquito Que ya conocemos A Belén Hernández Que empieza Que camina Y que se mueve Por esas letras Estás a punto ¿No? De sacar Debilidades Del Fírez ¿No? Esa es esta obra Ese es esto libro Que tiene Que es una parte Me has comentado Bueno ¿Qué es esto? ¿Cómo te da por escribir Sobre un tema Tan delicado? Bueno Las debilidades Del Fírez Acortando el título Pues es una Es una novela histórica Inspirada En Alemania En la Alemania De la primera Guerra Mundial Y segunda Guerra Mundial Es decir Que abarca Dos periodos De tiempo Extensos Y convulsos Y muy interesantes Evidentemente Y yo creo Que a los buenos lectores Sobre todo De novela Es un tema Que les apasiona Y es un libro Que se fue gestando Poco a poco Y casi De forma inconsciente También en el 2019 Cuando me encontraba Escribiendo Otro de los poemarios Que tengo publicados Que se titula Las musas Se contaban por millones Es un poemario Este es un poemario Inspirado todo En el holocausto Porque Bueno A mí personalmente Siempre me ha gustado Muchísimo El tema De la segunda Guerra Mundial Del nazismo Del holocausto El cine He leído Todo lo habido Y por haber He investigado Todo lo habido Y por haber Y claro Como estaba tan Metida de lleno En todo ese mundo Pues cuando concluí Las musas Se contaban por millones Sentí la necesidad De que todo Lo que había Investigado Aprendido Reflexionado No se podía Quedar ahí Necesitaba Continuar O sea Yo no quería Poner fin Al mundo En el que estaba Ahora mismo Metida Y dio la casualidad De que nos pilló La pandemia Entonces Poco a poco Durante Durante El confinamiento Pues Se fue gestando La idea La idea La idea Y justo Puedo decir Que el 4 de mayo Del 2020 A mano Porque yo siempre Empecé a escribir A mano Comenzó a escribirse Las debilidades Del FIRE Que luego Además Tuve la Grandísima Sorpresa E ilusión Y recompensa De ser Una de las Nueve finalistas Del premio Planeta 2022 Con ella Participé Bajo seudónimo Y cuando Vi Ese título En la lista Oficial Que publicaba Planeta Pues Uff Me puedes ayudar Como una loca Tiene emoción Y por fin Se supone Que en este Primestre del año Ya Sale publicado Bueno Cuando llegue Esperamos Recibirlo Y esperamos Enseñarlo Aquí es que Sobamos mucho Los libros Me encanta Tener un libro En las manos Sobarlo Olerlo Palparlo Tenerlo Y bueno Tengo un montón Tengo un montón Hay que dar las gracias A las editoriales Que de vez en cuando Nos mandan cosas Lo que pasa Es que bueno Como nos llamamos Misterio 51 Solo nos mandan Libros de misterio Pero Pero aquí Yo creo que todo Es un misterio Y ya cada vez Hablamos menos De ese misterio Tan Tan paranormal Que al final Hemos terminado Hablando Y centrándonos En la historia En la antropología En la ciencia En lo En lo que realmente Nos importa A día de hoy Yo creo que Nos debería importar Como sociedad La poesía Yo creo que Hoy día Es Puede ser O denominarse Como Una fusión Ya no existe Esa poesía Arcaica Como decíamos Al principio Un poco más Cansina Más Y es algo más Quizás Que se ha adaptado Muy bien A la época moderna En tanto A nivel sonoro Como a nivel Audiovisual Como a nivel Escrito ¿No? Podemos decir Que Que suma Más que resta Quizás Que está viviendo Una segunda juventud La poesía Yo sí que lo creo Firmemente Además Lo creo Y He tenido Ocasión De De comprobarlo Creo que Es un género Que está resurgiendo Y como bien Apuntas Como una fusión Como una fusión Social Como una necesidad Ya no solamente Expresiva Sino de De recogimiento Por así decirlo Aunque parezca Una palabra Extraña Y en desuso En el momento Actual que vivimos Que parece que todo Se vive De puertas Para afuera O no Pues Es todo lo contrario La música La música El rap Por ejemplo Evidentemente Se ha convertido En una manifestación De poesía Urbana Que va Más allá De De las rimas De antes ¿No? Yo que soy De la old school Fíjate Claro O sea Era un rap Muy limitado Y ahora En cambio Escuchas Escuchas A grupos O autores Que a mí Personalmente Vamos Me Me dejan Completamente Emocionada Y embaucada Hay trabajos Que Hay trabajos Perdóname Que te corte aquí Es que Lo acabas de decir Muy bien He escuchado A Jaime Altozano De chaval Que habla sobre música En Youtube Que tiene millones De seguidores Tiene un exitazo Tremendo Desgranar Por ejemplo Los discos De Esta chica tan famosa ¿Cómo se llama? Bueno Una de estas Que está súper famosa ahora Y Claro Yo nunca había reparado Tanto En cómo se componen Las letras Que quiere decir En según qué parte Porque se repite El estribillo Porque tiene más o menos Contenido Y claro Cuando alguien Que de verdad Es un entendido Te lo da Así de fácil Pues sí que tiene Mucho trabajazo La música moderna Que están haciendo Algunos autores ¿No? Me parece brutal Es algo Que por eso hablaba De fusión ¿No? Quizás Yo creo que es una buena época Para que Los sentimientos Se expresen Si no de una manera Tañoña Antigua ¿No? Que parece ser Que cuando uno Se abre a la gente ¿No? Es como más Pero yo creo que Deberíamos de ser Más nosotros mismos ¿No? Y parece ser Que todavía No está del todo Bien visto Ser tú mismo Y hablar Con demasiada claridad Sí Desde luego Pero bueno A ver En términos Vulgares ¿No? Vamos a denominarlo Pues a quien no le guste Que no mire Pero evidentemente Yo creo que es una Una necesidad Imperiosa Del ser humano El reivindicarse Pero desde el lado Más humano Desde el lado Más humano O sea No No tenemos que dejar Que la sociedad Y la manipulación Mediática Y sobre todo Política Nos termine Sometiendo a meras Ni máquinas O sea O sea Es un Un estado De servilismo Intelectual El que quieren Imponernos Que Hay que Hay que rebelarse Pacíficamente Contra Contra ellos Pero Pero sí O sea Duele Duele Porque si te das cuenta Además Tú escuchas las noticias O ves Las sesiones En el congreso Y dices Pero Qué vergüenza O sea Lo primero Se ha privatizado Todas las instituciones Se han privatizado Es como O sea El congreso Es como Una empresa privada De De sus De sus señorías Ellos Están en una esfera Y nosotros Los pobres De citos Inmortales Estamos en otra Eso sí Los que pagamos Los platos rotos Somos nosotros Pero Es una Es una división Muy triste Porque ya no se cuenta Para nada Con la sociedad Es dar por hecho De Mientras la sociedad Tenga Por ejemplo Ahora que está Muy de moda Todo lo popular Todos los festejos En las ciudades Por ejemplo Las alcaldías Parece que teniendo La gente entretenida Como en la antigua Roma Pues ya tienen ellos Carta blanca Para hacer cualquier cosa Entonces Insisto Claro que hay que Reivindicarse Y si es necesario Hacerlo a través De la poesía Pues lo haremos A través de la poesía Porque siempre Tiene que haber Yo creo que el artista Siempre tiene que tener Un punto De una vinculación Social Siempre tiene que Que tener los pies En la tierra Y saber En el momento En el que vive Y para qué sociedad Se está creando Me da igual Que sea cine Que sea música Que sea un libro Siempre Siempre tienes que Tener una vinculación ¿Crees quizás Que Estamos en una época De retroceso Culturalmente hablando Quiero decir Se están haciendo Cosas muy interesantes Vamos progresando Vamos avanzando Pero Da la sensación De que La juventud En buena parte Tiene un gran porcentaje De incultura Muy alto Y quizás La poesía La escritura Como forma de expresión Debería de Llegar un poco más Deberíamos de quizás Leer más Esa conciencia social Derechos humanos Igualdad Se habla Se habla de muchas cosas Pero se hace bien Poco O se hace mal O sea Poco o mucho Lo que se hace Se hace Y aquí Y aquí me has tocado Varios puntos Me has tocado Muchas fibras Voy a ir poco a poco A ver Yo Lo primero Yo soy una firme defensora Y mantengo La esperanza Porque así además Me lo han demostrado En la juventud Creo que no es justo No es justo Tacharles de Ni culto Porque lo primero En todo caso El fracaso Evidentemente Es político Es del sistema A mí me hace mucha gracia Cuando hablan De estudios De cifras Y de estadísticas Dicen No, no Es que A juventud Que lee muy poco Es que de los clásicos No tienen ni idea Y están perdiendo El hábito De leer Los libros físicos Y de escribir Bueno Muy bien Pero después nos vamos A la política Educativa Y es No, no, no Es que hay que implantar Las nuevas tecnologías En las aulas Todos los niños Con su tablet Las pizarras Electrónicas No, no Entonces ¿En qué quedamos? Si los estás quitando Simplemente ya El contacto Con el papel Con los libros de texto Con los clásicos Porque lo impone El sistema educativo Luego no Vengas criticando A la juventud De que se inculta O sea Es una ambivalencia Paradójica Que yo no comprendo En segundo lugar Yo Desde mi experiencia personal Muchas veces Me invitan En colegios E institutos A impartir Pues jornadas De literatura Y claro Cuando El grupo Con el que Tengo Esas jornadas Es Machillet Pues me pongo Muy nerviosa Sinceramente Porque siempre pienso Uy Las edades 12 15 16 años No me van a hacer Ni caso Cuando digan Que Soy una Escritora Poeta Digo A ver Cómo consigo Mantenerles La atención Y sinceramente Siempre me sorprenden Me sorprenden Para bien Porque En el momento En que les hablas De poesía Se interesan Más Yo creo Que si les hablases De una novela Porque además Ellos sí Que los relacionan Mucho con la música Que ellos escuchan Y también También es una evidencia Que Hay un porcentaje Muy grande Dentro de La juventud Que se siente Muy sola Siempre estamos Hablando De la salud mental Y de De la prevención En el suicidio Pues Evidentemente Sí se sienten solos Y a mí Cuando por ejemplo Cuando yo les pregunto Siempre les hago La misma pregunta ¿Qué es la poesía Para vosotros? Digo Y no vale Que me pongáis Nada Nada académico Digo Quiero que seáis vosotros Los que me digáis Evidentemente ¿Qué es la poesía Para vosotros? A mí me dejan Sorprendidísima Además Son tan Tan generosos O tienen Una amplitud Tan grande De miras Que siempre contemplan Que es una forma libre De expresar Tanto lo bueno Como lo malo Y en lo malo Entra Incluso Lo feo Lo detestable Lo grotesco Lo violento Entonces Yo defiendo 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 la juventud Y creo que Que hay esperanza Mucha esperanza Pero a lo mejor No les dejamos Que sean ellos Pero hay esperanza Bueno Vivimos siempre Esa competencia ¿No? De tener que destacar De tener que llegar A alguna parte Que es complicada ¿No? Desafíos Críticas ¿Cómo ves Ese asunto? La poesía También Enfrenta De alguna manera Un desafío En esta época Moderna Importantísimo La atención Como decíamos Está muy fragmentada La sociedad En general Lo está Dependemos Mucho De esos cambios En los que Parece ser Que Dependemos ¿No? Como decías bien Antes De lo que decidan Unos Y bueno Pues esto Dificulta mucho Que se aprecie El arte Como se debería ¿No? Y la poesía Está dentro De ese arte ¿No? Parece ser que La escritura La pintura Determinadas formas De arte Siguen estando Un poquito Sesgadas ¿No? Que forman parte De ese sesgo ¿No? En esta sociedad Tan individualizada ¿Crees que le falta También mucho financiación Le falta Recursos El apoyo Institucional No existe? No 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 Apoyo institucional En el mundo De la cultura Pues evidentemente Vivimos un país En el que Por herencia Ya lo voy a denominar Casi No histórica Ya Sino casi genética Se empeña En dividir todo En En izquierdas Y derechas Y a mí Me parece Me parece muy triste Tener que levantar Siempre el mismo muro Y tener que ir Vamos No solamente Arrastrándolo Sino Haciéndole más alto Cada día más alto Cada día más alto Pero bueno Entonces A nivel institucional Creo que eso es un freno Un freno muy fuerte Pero bueno Yo Sinceramente Soy poco a poco Amiga De los extremismos Ideológicos Incluso Incluso En una frase Muy sencilla Te resumo Que en mi opinión Todo el mundo Tiene razón Al menos una vez En algo Sí Bueno Es que Sí Y además Sigo Siendo Un poco utópica Y yo creo Que El principio De la política Me da igual Que sea Inspirada A nivel cultural Social Educativo Es el bien común O sea Vale Yo a lo mejor Me quedé muy anclado En Platón Pero evidentemente El bien común Es lo que nos debería Importar a todos O sea Lo que es bueno Si hay algo que es bueno Para ti Para mí Pues Será igual de bueno A mí me da igual Que O sea Ese bien No entiende De ideologías Es bien Y punto Pero bueno El apoyo institucional A ver Es difícil Darlo También Porque No deja de ser Un sistema En el fondo Pues Que funciona También a base De subvenciones Vivimos en un país Que se destina Se creía o no Si se destina Mucho dinero público A ayudar A las industrias Culturales Evidentemente Absolutamente Todo no se puede Sufragar Entonces Quizá Lo que sería interesante Es Empezar a implantar Una cultura A nivel Privada De que Las empresas Se comprometan A ayudar En la producción Artística Y cultural Porque parece Que solamente Es el Estado El que tiene Que Financiar Y subvencionar A los artistas Yo creo que no Entonces Habría que Movilizar más Esa cultura Pues Americana Por ejemplo ¿No? Que En América Tenemos La mala costumbre De criticarlo todo Solamente Cogemos Lo que son Los festejos Y las cosas Buenas Como parece Que no No se tienen Nunca en cuenta Y la financiación Privada Sería muy importante A nivel Cultural Eso sí ¿Crees quizás Que yo Yo es que tengo Una pelea Creo que cada vez Me siento Gracias a las redes Sociales O a internet O a esta forma De conexión Que tenemos ahora Me siento mucho Más unido Al mundo Latinoamericano Que nunca Más cercano Creo que He descubierto Un mundo Que antes Era un apasionado Por ejemplo De Argentina Desde pequeñito Pero ahora Me interesa No solo Argentina Me interesa Todo lo que rodea Al mundo Latinoamericano Colombia Venezuela Yo que sé Brasil Todo Todo me interesa Chile Todos me interesan De alguna u otra manera ¿No? Conocerlo Su historia Sus misterios Bueno El misterio Me ha llevado Por ese camino ¿No? Por sus momias ¿No? Por sus Por sus investigaciones Por un sinfín De lugares Que te da a conocer Bueno He podido charlar O entrevistar A periodistas De todo tipo ¿No? Y claro Al final Me ha hecho Ser un poquito Más humano Más yo Y me Y me hace Sentirme muy feliz ¿No? Tengo por ejemplo Equilibrios Que me han enviado Escritores Pues como te digo Argentinos Yo que sé De todo De todo tipo Y me hace sentir Bien Pero creo Que la política No va por ese camino Y el mundo latinoamericano Debería de estar Mucho más unido Y menos dividido Más unido En una sociedad Un poquito más sana Y yo creo Y yo creo que aquí La literatura Tiene mucho que ver Porque hay grandes Escritores En toda Latinoamérica O Iberoamérica Llamémoslo Como nos dé la gana Para mí Todos son iguales En el que La literatura Tiene mucho que ver Ha habido Grandes escritores Españoles Que han mamado De 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 Chile De Venezuela O de Argentina O yo que sé De cualquier lugar Del mundo De habla hispana Y viceversa Grandes escritores Chilenos O yo que sé Llamémoslo X Han mamado De escritores Españoles Y al final Yo creo que somos Algo más Que seres humanos Estamos muy hermanados En muchas cosas Y muy separados En otras Y al final Siempre nos están Separando los mismos Las políticas Y los poderes ¿No crees Que deberíamos De abrazar Un poco más A nuestros hermanos Del otro lado Del charco? Pues Completamente De acuerdo contigo Comparto Ese sentimiento Por la cultura Y el pueblo Hispanoamericano Y si me lo permites Para mí Sus gentes Tienen El don Por así decirlo De conseguir Que me conmuevan Porque los considero Que son Son personas O sea Evidentemente Estamos Vinculados Por la historia Por la cultura Pero ellos Han sabido mantener Por así decirlo La pureza Eso que hemos perdido Nosotros Los españoles Peninsulares Ellos lo mantienen Mantienen Esa magia Ese encanto Esa alegría Por vivir O sea Nosotros nos hemos Convertido En las sombras Por así decirlo Somos los grises Y ellos Están llenos De color Tienen ese Punto Entrañable Y para mí Y para mí Para mí es eso Mantienen Mantienen La pureza Y evidentemente Creo que sí Tendríamos que estar Mucho más hermanados Y a mí me sorprende Y a mí me sorprende Mucho Porque En esos países Y sobre todo Por ejemplo Cuando Sus gentes Vienen aquí A España Lo hacen Con ese sentimiento De que vienen También a Que vienen A su patria O sea Que yo Lo siento mucho Pero yo Lo que detecto Es todo lo contrario España No tiene Ese sentimiento De hermanamiento Con Hispanoamérica No lo tiene Y a mí me da pena Porque parece que Como que Nos quieren Voy a denominarlo O sea Voy a utilizar Unas expresiones Muy sencillas Nos quieren Sin merecernoslo Eso como La típica pareja Que uno quiere más Que el otro ¿No? Totalmente Totalmente Pero vamos Yo Yo siempre he dicho Que yo tenía que haber nacido En el otro lado Del charco Que incluso A veces Siento que Que me llaman Yo por ejemplo Mis primeros Tienfos literarios Los tuve en Argentina O sea Yo Si me siento Muy vinculada A A todo lo hispano Es que ese avance Ese avance Nos ha llevado a pensar Que tú lo has dicho Muy bien Es que Si el futuro Que le espera A A Hispanoamérica Es Lo que es España Hoy en día Vamos Totalmente Yo les diría Por favor Quedaros allí Protegeros de nosotros O sea Protegeros de todo De todo lo ajeno O sea No cometáis el error De pensar que Aquí vais a encontrar O en nosotros Encontráis Un punto de referencia Mejor No 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 Una negación Absoluta Y rotunda No Lo bonito Es que Conserven Esa Voy a denominar Esa inocencia Yo Bueno es que yo Por ejemplo Tengo muchas cosas Escritas A nivel Poético Sobre la conquista Pues bueno Yo soy totalmente Contraria A cualquier Civilización Imperialista Colonialista Y conquistadora Yo Siempre lo he dicho Yo por ejemplo Si hubiese sido Americana Por ejemplo En Norteamérica Yo hubiese sido India Vamos Totalmente Indiaamericana Y en contra En contra De cualquier Conquista A la fuerza Y sobre todo Positiva Es inevitable Quizás En una Yo creo que Desde los comienzos Una sociedad Se impone a otra Y de la única manera Que sabe hacerlos Por la fuerza Evidentemente Con besitos Y amor Creo que no Creo que no De hecho Los besitos Y el amor Vienen después Si me permites Os voy a contar Yo hubo Si que hubo un momento En el que Estuve investigando Mucho Sobre la historia Inca Y azteca Entonces me llamó Muchísimo la atención Y eso Es una Me leí toda una tesis Está o sea Muy bien documentada Que recogía testimonios De que Los Chamanes Voy a denominar Los chamanes Incas Cuando Empezaron De forma Pues Mitológica A A tener Como el presentimiento Esa Anunciación De que Iba a haber Un cambio Que era Que llegaban Los españoles Pues No se opusieron Porque Consideraron O sea A mí me pareció Un sentimiento De una humildad Maravillosa Consideraban Que Los dioses O sea Venían nuevos dioses Porque para ellos Eran nuevos dioses Entonces Si tenían que venir Nuevos dioses De fuera Es porque Ellos Como dioses Harían fracasar Entonces ¿Cómo se iban a oponer? Pensaban que era para mejor Entonces A mí este concepto De humildad De decir No hemos sabido Ser buenos dioses Para nuestros hermanos Que vengan otros Me cautivo Entonces Por eso te digo Que comparto Este cariño Por la sociedad Latina Pues Hemos tocado Un tema muy interesante Que Vamos a desarrollar Más adelante Lo vamos a dejar Aquí por hoy Pero No sé Si a ella le apetece Si ella quiere Si te apetece Formar parte De la familia De Misterio 51 Pues Estás invitada Una vez a la semana Una vez cada dos semanas Una vez cada tres Cuando a ti te apetezca Pues a tener Una charla abierta De unos 15 o 20 minutos En las que cogemos Pues un tema Al que nos guste Y hablamos de él Ni más ni menos ¿Te apetece? A ver ¿Tú qué crees? ¿Qué te apetece mucho? La pregunta Muchísimo O sea Me hace una ilusión Absoluta Además Es que lo digo Yo creo que se me nota Incluso en la voz Yo creo Que hemos tenido Una charla abierta ¿No? Como decía Muy divertida Y que espero Que a vosotros Amigos os guste No la voy a estirar más Porque me gustaría Que vayamos conociendo La forma De expresarse Y de entender La vida de Belén Poquito a poco A mí es que ya me conocéis Los que no me seguís Hace ya ocho años Pero Pero a Belén La acabamos de conocer Y a mí me gusta mucho Ver que hemos coincidido Yo creo que ya lo Yo creo que estas cosas Ya se saben Aunque sea por escrito A través de un WhatsApp O a través de De la manera De entender la vida Yo creo que hemos conectado bien Y que Tenemos Es que fijaos Cómo ha ido la charla Que ha ido Y la de ella sola Yo tenía unos apuntes Y no me han hecho falta Ni mirarlos Entonces creo que podemos No sé si decirlo De una manera muy clara Hablar de cositas Muy interesantes Que nos pueden ayudar De alguna u otra manera A ser un poquito Mejor persona Por lo menos para mí Y si a vosotros os sirve Un poquito Pues oye Algo habremos hecho Mucho yo creo Pues Belén Vamos hablando Muchísimas gracias Por esta charla abierta Tocaremos temas De todo tipo Desde el mundo real Hasta el mundo fantástico Mágico Porque a mí el folclore Me encanta Y si es el folclore De otros países Aún mejor Y yo creo que Viajar un poquito Pues con alguien como tú Por estos lugares Puede ser interesante Así que ahí lo dejo Pues yo encantada De ponerme La mochila literaria Y emocional Y sentimental Y emprender este viaje Con contigo David Y con todas las personas Que te siguen Y solamente quiero añadir Que como bien dices Hay cosas que Que se sienten Y siempre sienten Y yo desde Desde la primera vez Que escuché Uno de tus programas O sea Pasé una hora y pico Escuchándote Tan buena Tan cercana Que dije Dios Me encanta Entonces supe En ese momento Que si Escuchando Tus opiniones Me sentía tan cerca Pues Como no nos íbamos A llevar bien Y a coincidir Y descubrir Pues Como bien dices Tantos puntos En común Que vamos a empezar Poco a poco A desgranar Y a compartir Pues Felicidades Por tus obras Por tus escritos Por como eres Y Chicos Nos vemos En otro ratito Muchísimas gracias Por estar con nosotros Belén Hablamos pronto Muchas gracias Gracias Gracias